Ya tienes todo para este regreso a clases. Plaza Real Reynosa te invita a su gran venta especial Back to School. Del 15 al 18 de agosto. En ella podrás disfrutar de rebajas y descuentos. Y por si fuera poco, te invita a su desfile de modas el sábado 18 a las 5 de la tarde. Tendremos grandes sorpresas. Boulevard Hidalgo, número 101. Fraccionamiento Las Fuentes. ¡No te lo puedes perder! Telcel y Plaza Real te invitan. ¡No te lo puedes perder!